Una población muy grande que vive en áreas vulnerables. Se anuncia que un ciclón tropical se ha formado y que puede afectar el territorio nacional. All we need is love to be. Todo lo que necesitamos es amor. Tú quieres tener tu propio colmadito, ¿verdad? No, yo estoy siempre abierta al amor. ¿Y el candidato? Pues esa es una buena pregunta, pero no.